¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y hoy EA ha lanzado cosas muy interesantes hay que decirlo Este player pick de 81 o más que no lo recomiendo para nada, te piden casi lo mismo que el de 82 o más o te piden más cartas especiales que el de 82 o más Pero sin menos química, igual no lo recomiendo porque está esta mejora de 10 jugadores de 85 más Ahora, lo interesante es esta mejora de 10 jugadores de 92 o más, hay que decir que está carito, te piden 6 plantillas pero te salen completamente gratis con la mejora de 85 más Lo puedes craftear tranquilamente, ahora, de todas maneras se pasó un poco EA, se pasó un poco EA con lo que pide acá Pero no olvidemos que acá ya te puede salir lo más top del juego, acá ya esperamos Cristiano Ronaldo, Neymar, esperamos Mbappé Totis y muchas otras cosas Así que vamos a abrir un montón en directo en Twitch, te voy a dejar mi canal en los primeros comentarios de la descripción de este vídeo Vamos a abrir un sobre de los seguidores, así que vamos a ver si es que vale la pena el tiempo invertido Porque si en monedas ya casi todos los SBCs valen la pena por esa mejora de 10 jugadores de 85 más Perfecto muchachos, mejora de 10 jugadores especiales de 92 o más, Daniel Styles Esta es la primera del stream, dale de una vez y muchísima suerte, dale ahora, dale pa Le dio de una vez, suerte, eh, la primera Vamos, EA ¿Están chetadas o no? Aquí espero lo más top del juego, sin dudas Brasil, ok, portero, no nos vamos a emocionar porque las cartas Summer Star, los Paz to Glory salen detrás de los Tots, vamos a ver Suerte, pa, eh, vamos a ver qué hay detrás Atrás está lo interesante, ok No, por todo lo que entregaste para hacer esta mejora, yo me espero algo top, algo meta Esto no me gusta, muchas gracias Daniel, pero este sobre, por más de que hayan salido un montón de medias Que sí muchachos, son reutilizables, hay que decirlo, pero yo me espero acá algo utilizable, algo meta Le dio de una vez Perdón gente de YouTube, estaba almorzando Le doy una vez al de 92 o más, vamos a ver si toca algo interesante Ok, Highland Lo interesante está detrás, vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es un sobre de 92 o más ¿Cuántos de 92 me has dado? 1, 2, 3, 4 La máxima media es 95 En dos sobres no me han gustado Vamos a abrir un poco más, pero hasta ahora No, ok muchachos Tercer sobre De 92 o más Ni a mí, ni a la gente en el chat Les está gustando Por si acaso, ya llenamos la barra para la One Cup Lo vamos a hacer en un directo en Twitch Tanto para Xbox como para Play Hacete por Twitch si quieres participar Va a ser un sorteo Donde Ciertos jugadores, cierta gente va a poder participar No vamos a poder participar todos A veces somos más de mil personas, como ahora Vamos a hacer un sorteo La One Cup se viene Ok, Oblak, por favor, dame algo bueno Atrás Ok, es que yo espero la carta meta ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Cristiano? En serio, tan difícil son de paquear ¿Dónde está Mbappé Totti? Es una mejora de 92 o más Y me da 1, 2, 3, 4, 5 de 92 Estamos Con mi estimado Is S01 Y la mejora número 4 Le damos de una vez Por favor, EA Por favor No te cuesta nada dar un Neymar a un Mbappé No te cuesta nada Ok, acá ya no puede salir un Mbappé Totti Habrá un Cristiano Un Messi tal vez Me sirve un Messi Un Neymar ¿Por qué no? No Bueno, muchachos No me gustan estas mejoras Tengo que decirlo Ahora Hay que decir lo que te O hay que decir que te las haces gratis Crafteando Crafteándolo con la mejora de 10 jugadores de 85 más Te sale gratis Pero obviamente es un tiempo invertido para hacer estas mejoras Perfecto, muchachos Tenemos entonces Pack de 10 jugadores especiales De 92 o más Otro más Es el número 5 En el quinto yo creo que ya va a salir algo interesante ¿No? Vamos a ver EA Por favor Por favor MP y este es Mertens Atrás un Summer Star Un Paz de Ulori Utilizable aunque sea A esta altura del juego Ok Di María No tanto Bamba Siempre va a ser utilizable 5 skills 99 ritmo Buen regate Pero Paredes Debe ser intrans Debe ser intrans Fijo No, si es intransferible Esta platilla Como estábamos comentando No tenemos el precio exacto Todavía no se carga en Foodbin Pero te piden Una media 86 Una media 87 Una media 88 Una media 89 Una media 90 Y una media 85 Que me olvidé 85 86 87 88 89 90 Carísima Carísima Ahora No es carísima Porque se hace gratis Como lo vimos en el video de ayer de Pelé Es que por el tiempo En entregar todos los SBCs Y en craftearla No vale igual la pena para mi hasta ahora Vamos a ver A menos que Es que casi siempre está saliendo lo mismo ¿No? Hay nada De un Ferran Torres Yo, Félix No Perfecto Estamos entonces con mi estimado Benny Benny Yo no tengo el mando Dale de una vez pa Y muchísima suerte Para el sobre número 7 Le dio de una vez Vamos Benny Suerte mi hermano Vamos a ver Ok Este es un Tots Lo clásico es que sea un Tots No Italia MI Y es Insigne Lo que me interesa como siempre Son las cartas que pueden estar detrás ¿No? Y veamos No No, 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 no Sigue sin gustarme esto Perfecto Estamos con Mati 119 Suerte pa Le vamos a dar A la mejora número 8 del stream La mejora número 8 Ya le di Por favor Dame algo Utilizable Si La gente dice No está caro Porque se hace gratis Es cierto Es trabajoso Porque te piden un montón de medias Y ahora Por el tiempo Yo hasta ahora Prefiero hacerme un icono Momentos O U otro SBC Ahora Si ya te hiciste todos los SBC Es prueba suerte Acá Si estás buscando un Neymar Por ejemplo ¿No? Un Neymar Summer Star Pero igual es muy difícil Y repito Es muy difícil Que te toque Lo más top del juego No sale ni Cristiano Summer Star Ni nada Muy difícil Para adentro Pero No me está gustando Perfecto Mejora De Beto Pérez 1025 Y este sería O esta sería Ya la número 9 del stream No tengo el sobre Perdón No tengo el mando Beto Pérez Así que dale tú Mi hermano Y muchísima suerte No tengo el mando Dale de una vez Ok El truco guan Y le dio Suerte pa Suerte Vamos Sea Por favor Dame algo top Tokio Bienvenido Dame algo top Papo Gómez Delantero Está bien Si pero le faltan las X Ok Le van dos key Buena carta No nos importa Le faltan skills Le falta ritmo Le falta regate Vamos a ver Que hay detrás Lo más interesante Está detrás Los Summer Star Que pueden salir Los Pass to Glory Por favor Ya es hora No 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 Ok Para relajarnos Un rato De la mejora De 92 o más Tenemos Ojo Un Player Pick De icono De atacantes De 93 o más Por parte De It's Lux Y es de suerte Mi hermano Le vamos a ver Con el truco guan Y esta mejora Es muy bonita Vamos Por favor Ok Esto es GG En esta mejora Ese Garrincha Moments EGG Perfecto muchachos Claro Claro No 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 Yo los cojo Tranquilo Yo los cojo El guirá Garrincha Obviamente No lo tiene Si ahí saldría Que ya lo tiene Repetido Sinvergüenzas Garrincha se firma Para adentro Si se firma Garrincha En este sobre En este pick Perfecto muchachos Estamos con el sobre 92 o más De Mr. Sectrium Tiene unos 85 más guardados Por ahí Que los recomiendo más No es que los recomiende más Sino que con esto De 85 más Te puedes hacer Todos los SBCs Que están ahí ¿No? Los vas crafteando 92 o más Número 10 Sobre Número 10 Por favor Por favor Este Soblack Vale Como siempre Lo que salga adelante No me llama mucho la atención A menos que sea un Mbappé Totti ¿No? Dios mío santo No me gustó tampoco este sobre Por parte de Papiro Quien me ayuda a completar los SBCs Se ha hecho uno de 85 más Vamos Vamos Abrirlo Para compararlo ¿Ya? Vamos a comparar ¿Qué tanta diferencia habrá? ¿No? ¿Qué tanta diferencia habrá? Vamos a ver Sigamos Y si hay diferencia Aquí no te Aquí te salen cartitas de orito Si hay diferencia Pero sigo Prefiriendo esta mejora Perfecto muchachos Estamos con el sobre Cesar tengo 3 de 10 de octubre Solo que si me sale algo repetido Pues ando crafteando Te interesa Vale, vale No, no, no Las de 10 por 85 Por ahora no Solamente abrimos una Para compararlo con este Y si hay una diferencia Obviamente Pero ahora solo quiero De 92 o más Y si tienen por ahí Un icono atacante De 93 o más Que también está en los SBCs Me sirve Me ayudaría Bastante Otro de 92 o más Este sería el número 11 El stream Y tengo que decir Que sigue Sin gustarme Ninguno Dime que Hay alguno acá Transferible Por favor Intrans Yo imagino que todo es intrans ¿No? Sobre Mejora Número 12 De Marco AI415 Suerte pa Número 12 Vamos a ver A tolelele Bienvenido pa Vamos a ver Bro Cruyff Es bueno Es Totti Y es Van Dyke Es Virgil Van Dyke No está mal No está mal Sorpréndeme por favor Que hay detrás Por favor Sorpréndeme Ay Dios mío Me sorprendió Sí Pero fue una sorprendida Para mal No me gustó Para nada esto Perfecto muchachos Tenemos una mejora de icono Y el sinvergüenza De Face Me ha invitado Me ha invitado A una mejora Genérica Genérica Donde no hay media No hay nada Tendrás suerte De todas maneras Es lo que vamos a ver Y sí Tuvo suerte Porque le tocó A Mataus Eres un sinvergüenza Y esto se firma Para adentro Muy bien Mejora número 13 El stream Oliver Mucha suerte Yo no tengo el mando Así que dale tú Le dio de una vez Gracias Oliver Por apurarte Y vamos a ver Por favor Por favor Dame algo bueno Es Totti Es Totti Es Totti Ay es Van Dyke ¿Por qué no me sale La bandera La bandera de Francia? No lo puedo creer Momento de publicidad Aprovecho que Si te pasas por Twitch Pones comando Betway Y te lleva A un link afiliado Donde puedes crearte Tu cuenta Con una super promoción Con el código César One Y este sobre De nuevo No Me gustó No es que no No sigue sin gustarme Estoy en buenas medias Sí Buenas medias Eso sí Se reutilizan Reciclables Pero estamos esperando Lo más top del juego En estos sobres ¿No? Muy bien Justo estamos conversando Acá por el chat Que obviamente Solamente estamos mencionando Como las cartas Más top Mbappé Neymar Sammerstar Cristiano Sammerstar Pero nos estamos olvidando De cartas como Militao Que no salen nunca O salen muy De vez en cuando Sterling Un Sterling También se firma ¿Quién más? Sterling Militao Un Vinicius Un Vinicius También un Firmino También se firmaría Varane Entonces esas cartas También son muy difíciles De paquear ¿No? Como por acá Como acá Por ejemplo Nada Muy buenas cartas Pero algo top 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 O realmente Utilizable Aunque es el Aport Si es Utilizable Pues va Es bueno Pero no llega A ser top 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 Buen sobre De todas maneras Pero Esperamos algo más Es un poco GG este sobre Un poco GG este sobre Si es Perfecto Que tenemos por acá De nuestro Estimado Yanex Yanex Suerte Tenemos una mejora 82 o más Donde suelen salir Cartas interesantes Ya no recomiendo Que sean estas mejoras Ojo que si Porque las cartas Que entregas ahí Las puedes entregar En la mejora De 85 más Que en la mejor Mejora de todos Los tiempos de FIFA ¿No? Ok Aquí te voy a escoger A Oblak Obviamente Por media Ay Dios mío ¿A quién escojo acá? ¿A Koeman O a Shevchenko? Perfecto Él quiere a Shevchenko Ahora ¿Qué hago Con ese Oblak? Un saludo Ceciitar Me dice mi estimado Kaiser Un saludo para ti Mi hermano Es más Pesaco también Y nos tiene entonces La mejora ¿No? La mejora en 92 O más Suerte Le vamos a dar Chia La mejora Número ¿Qué? No me hagas esto ¿Qué tiene detrás Sinvergüenza? Ok Este Ramos Que me imagino Que lo entregaste En la mejora De 92 O más Ahora sí Le damos Suerte Mejora número 14 Vamos Vamos a ver Stotti 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 Ay Dios mío Acaba de entregar A Ramos Hermano ¿Y le das Otros Ramos? Nah No me gusta Este sobre Buenas medias Igual Como siempre Pero ¿Dónde está Lo top? Perfecto Estamos entonces Con la mejora Número 15 Ahora el número 15 De Broken Broken Dale ya Y suerte Le dio de una vez Vamos Tengo un buen Presentimiento Acá La ley De la atracción Hermano Dame algo Dame algo bueno Por favor Algo utilizable Algo que puede entrar Tranquilamente En una plantilla Competitiva A esta altura De FIFA Sáltame ese Dios María Y muéstrame La carta Que estamos mencionando Vamos Ea Perfecto Gracias Bueno Jordi Alba ¿No? Puede entrar En una plantilla Competitiva No dijimos Posición Perfecto Muchachos Estamos con Otro pack De mi querido Y estimado Casla Casla Suerte Hermano Este es el Número 16 Ea Please Please Dame algo Hermano Stotti Stotti Ay Dios mío ¿Por qué no puede ser La bandera de Francia? No F F F F F Ey ¿Y dónde están las imágenes Dinámicas acá? Perfecto Mi querido Dark Superior 182 No tengo el mando Dale tú de una vez Y mucha suerte Para el sobre Número 17 Ya llegamos a 20 Ya llegamos a 20 Que es la meta Y vamos a decir Que me parece este sobre Dale cuchet Ay así Le tienes que hablar feo Vale Le dio de una vez Suerte Número 17 Vamos a ver Suerte hermano Ok ¿Quién es este? De Jon Franky De Jon Vale ¿Qué hay detrás? Hay gente que no entiende por las buenas Mentira Te amo Dark Vamos a ver De Jon ¿Qué hay detrás? Por favor Ea Dame algo Por favor Algo utilizable a esta altura del juego Por favor No No Sigue sin gustarme el sobre Buenas medias de nuevo Pero Lo más común es que te salgan medias A ver muchachos Tenemos acá un iconito De mi querido y estimado Mapacha Audaz Le dio de una vez Suerte pa Me imagino que después Tiene el 92 o más Ok Aquí yo iría por Laudrup Por la media Claro Laudrup Ya es hora Le dio de una vez Vamos Ea En 18 sobres Ni Militao Ni Varane Ni Mbappetotti Ni Cristiano Ni Neymar Ni Firmino Ni Vinicius Dame por favor Al fin algo Aquí está muchachos Vamos Ok No está Tenemos entonces El sobre Número 19 Le dio ya Mi querido Fabros 38 Suerte pa Sobre el número 19 No voy a decir Nada Un No Reaction Pack No lo puedo creer Bueno Lo que me faltaba Hermano Lo que me faltaba Que todos te salgan repetidos Vaya Vaya F Perfecto Muchachos Estamos Con la mejora Número 92 Este va a ser La última del stream Vamos Por favor Ya dame algo interesante Para despedir esto Mejora Número 20 92 o más Y les doy las conclusiones Que son muy evidentes Este es Totti Si me das un Van Dyke Me molesto Si Van Dyke Ay Dios mío Ahora te regalan Van Dyke Antes te regalaban Neuers Y Kimmich Ok Otro sobre interesante Este Berratti Si es bueno Este sobre si es bueno Este sobre lo firmaría Más o menos Como que lo firmo Que opino en general De esta mejora De 92 o más Vale la pena O no Todos los SBCs Ahora en calidad Monedas Valen la pena Porque los haces gratis Con la mejora De 85 más Si quieres ver como se hace Te invito a que veas El video de ayer Donde hicimos a Pelé Moments gratis Hoy en directo Hicimos a Cruyff Moment gratis También Con la mejora De 85 más Y obviamente Esta de 92 o más También se puede hacer gratis Ahora Calidad tiempo Vale la pena Por el tiempo No Para mí no Yo recomendaría Que vayas completando Los SBCs De Icono Momentos Que van de titular En tu plantilla Y con esas Cosas que te toquen En el de 85 más Que te pueden tocar Lo mismo que acá Entonces No recomiendo Tanto por el tiempo Y eso es todo Muchas gracias A los que vieron Este video en YouTube No olvides De dejar tu like Activar la campanita Y suscribirte Si no lo estás Comiendo Hasta la próxima Muchachos Muchas gracias A la gente de Twitch No olvides que mi canal Está en los primeros comentarios De la descripción De este video Y nos vemos gente Adiós